I-Yo I-Yo, T-Le, Ulua Y-Yo, T-Le, Ulua Tu mano Sonó la campana y el fin de semana se deja ver Me ha esquido de traje, lujuria salvaje bajo mi piel Si Dios, puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, señorita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios, puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta, pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos, señorita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Quiero pensar que no eres real, me parece natural, letal Así te pones a bailar, ni que te pongas freno cuando estés pan a su lado Amale el video, pa' sentir tu flow Diseñarte niña, pa' llamar la atención Te mantiene en tensión, sin bajar la presión Y su voz tiene toda fecha de esperación Déjame mordidita Estoy vampiro, bien demente Déjame mordidita En lo oscuro y sin la gente Déjame mordidita Tienes pasitos y brujamente Déjame mordidita Amarradito, bien demente Vamos a bañarnos, toda la noche Tocito el día, vamos a bañarnos En la vidita, que la marea Está picaíta Una mordidita Una mordidita Una mordidita Es tu boquita Una mordidita Una mordidita Una mordidita Está picaíta Está picaíta Tocito el día, vamos a bañarnos En la vidita, que la marea Está picaíta 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 Gracias.